Bienvenidos de nuevo. En este capítulo vamos a hablar de uno de los conceptos más controvertidos cuando hablamos de las tendinopatías y es el proceso de dolor. Cuando el paciente empieza a generar dolor y a qué es debido este dolor. Por eso vamos a hablar de dónde puede generar el dolor y cuál es la estructura. Si en caso de que acuñemos a que la presencia de este síntoma viene del tendón, vamos a profundizar un poquito. Tenemos que decir primero que la definición clínica está hablando o haciendo directamente referencia a presencia de dolor y de incapacidad funcional en la tendinopatía. Pero lo que nos muestra toda la evidencia científica, todo lo que hay publicado, es que hay una falta de relación completa entre el dolor y la patología. Por lo tanto, tenemos cada vez que darle más un enfoque neurofuncional ya que es donde se va a interpretar el dolor, sobre todo a nivel de centros superiores, a nivel del cerebro. Recordad que el dolor aquí en esta parte está interpretado por el lóbulo prefrontal, sistema temporal y también el sistema límbico, sumado con información del sistema trigeminal. Por lo tanto, hay diferentes episodios, diferentes niveles que van a enviar información y que el conjunto, junto a las informaciones de nocicepción periférica, el cerebro va a interpretar como una percepción dolorosa, es decir, una sintomatología desagradable y que limita mucho la funcionalidad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero un diagnóstico neurofuncional completo e intentar determinar dónde está el dolor, de dónde procede y en qué estadio está nuestro paciente. Gracias.